Con el reconocimiento al trabajo de los profesionales del territorio dio inicio el encuentro. Los resultados de la labor de Radio Cruces y Radio Ciudad del Mar en el concurso 26 de julio fue de los momentos especiales en la jornada en que Cienfuegos celebró los 60 años de la Unión de Periodistas de Cuba. Realmente es una larga etapa, 60 años que hay todo un recorrido, prácticamente desde la acabada de triunfar la revolución hasta los días actuales siempre la prensa como parte de todo el proceso revolucionario. En cada etapa con los elementos y la impronta de cada una de ellas. En las actuales por supuesto acompañando al país, siendo voz, imagen, reflexión de todo cuanto acontece a lo largo y ancho del país, en este caso específicamente de Cienfuegos. En la ceremonia le fue concedida la medalla 60 aniversario a Roxana Edo, a Jesús Rodríguez, a Ramón Lobaina y a Primitivo González, mientras que el gremio también reconoció de manera especial a Mireia Ojeda, quien se ha desempeñado por más de 40 años en el periodismo. Profesionales todos que han dedicado su vida al ejercicio de escribir y que desde su brosa ayudan a forjar en el criterio de la palabra a otras generaciones. Para mí los 60 años de la UP es valido. Gracias a la UP pude estudiar periodismo, porque por una carrera que se habilitó para quienes ejercían la voz de periodista y no eran periodistas, pude estudiar periodismo y licenciando. O sea que para mí la UP me abrió el camino y me ha sido mi vida. Son 60 años de compromiso, son 60 años de entrega, 60 años de reflejo del acontecer del país, de ir pulsando cada una de las situaciones de la sociedad, de la política, de la economía. Y yo creo que 60 años no es más que el inicio de un nuevo periodo. Seguimos estando en situaciones complicadas y el periodismo entonces está llamado cada día a ser más explícito, más veraz, a hacer un periodismo mucho más inmediato. Y yo creo que en esa medida estaremos cumpliendo con la misión que tiene el periodismo en este país. Para todos siempre va a ser el reto inicial la superación, la superación, el acercamiento a todos los jóvenes que llegan a nuestras redacciones informativas, porque con ellos vamos a ir supliendo esos espacios que en algún momento lamentablemente ya nuestros colegas no están y en otros que ya se van jubilando y por supuesto entonces los jóvenes que llegan son los que tienen que ir asumiendo esas tareas nuevas. Las iniciativas que traen desde las academias y también que sobre la marcha con el oficio van adquiriendo con el intercambio siempre con la población. Atemperándonos a las nuevas tendencias y a las nuevas realidades que estamos viviendo. Ahora en estos momentos todavía más ya que disponemos de la ley de comunicación, un instrumento nunca antes a nuestra mano y que se convierte también de alguna manera en la guía para nuestra acción. Debemos extender una felicitación a todos los que estuvieron, a los que están, a los que se aventuran a prepararse para ejercer la profesión para que cada día se dignifique más. Yo creo que estos 60 años son motivo de júbilo, de alegría y de festejo, porque realmente el periodismo cubano tiene un reconocimiento del mundo. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio también destacaron el quehacer de los medios de prensa y los periodistas, quienes siempre han acompañado a la provincia y al país en toda tarea asignada. La labor del periodismo toma una relevancia mayor, hace más grande el compromiso ético y profesional de no abandonar la misión hasta tanto logremos la victoria. Como ejemplo inmenso de esa responsabilidad política, la pluma del maestro debe seguir siendo la guía que acompaña a los profesionales de este gremio de tanta importancia para la revolución. Reafirmaciones que a seis décadas de una organización comprometida con los valores y objetivos de su hacer vela por actualizar los modos de construir y comunicar la noticia al tiempo que agrupa el gremio que posibilite el periodismo que exigen los tiempos de hoy. Juniel González Hernández, Noticias Unidas.